Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Te gustaría conocer algunas de las casas embrujadas más tenebrosas que existen alrededor del mundo? Ponte cómodo, que sé que este video te encantará. Apaga las luces de tu cuarto y ponte tus audífonos. Esto es el mundo de K. Ok, ok, creo que me emocioné un poco. Para empezar como se debe, tienes que suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones. A cambio, disfrutarás de más videos como este cada dos días. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Boleskine House es considerada por muchos una de las casas más misteriosas que hay en el mundo. Se encuentra en Escocia, a orillas del lago Ness. La historia cuenta que un muchacho llamado Aleister Crowley, un supuesto mago negro, llevó a cabo sus rituales a lo largo de los tres años en los que habitó la casa. Muchos creen que desde entonces, tanto la casa como los alrededores están malditos. Crowley tuvo que marcharse a París y los lugareños comenzaron a comentar los extraños fenómenos alrededor de la casa. Entre ellos contaban que había una especie de nubarrones negros rodeando el terreno de la construcción. La casa Boleskine fue cambiando de dueños con el tiempo y todos decían notar cosas extrañas dentro de ella. Eso hacía que cada propietario la vendiera cada dos por tres. Según los investigadores paranormales, la casa se ha convertido en una puerta abierta a mundos desconocidos después de todos los rituales que Crowley realizaba en su interior. ¿Te atreverías a visitarla? Por supuesto. Lo que tú digas, Benny. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos con un rifle, dejando un total de seis personas muertas. El chico fue a la cárcel y la casa se puso en venta. 28 días después de los asesinatos, unos felices compradores se instalaron en su nueva casa. Desde el primer momento en que ocuparon esa casa, el matrimonio Lutz y sus hijas pequeñas contaron que sentían una presencia sobrenatural. Al principio, se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día. Luego, comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente. Aparte de eso, las puertas y ventanas se abrían solas. Y en reiteradas ocasiones se sentían observados por alguien o algo. La que estás viendo ahorita es una de las fotos que fue tomada dentro de la casa cuando un sacerdote llegó de visita para ver qué sucedía. ¿Ya viste esos ojos que se asoman por la puerta? La casa actualmente es propiedad de un señor llamado Brian Wilson, pero se encuentra deshabitada. Se dice que la casona de Montecristo es la casa más embrujada de Australia. Se cree que su mala reputación es debido a la gran cantidad de eventos trágicos que ocurrieron allí desde que fue construida en 1885. La familia Crowley fue propietaria y residente de la casa desde que comenzó su construcción hasta que la señora Crowley murió en 1948. Durante ese tiempo, la familia fue testigo de varias muertes trágicas. Para que te des una idea, un niñito cayó por las escaleras muriendo al instante. A los pocos meses, la sirvienta de la familia se tiró desde uno de los balcones y el encargado del establo aparentemente fue quemado vivo dentro de la propiedad. Pero creo que la más aterradora es que, supuestamente, un hombre que tenía una enfermedad mental estaba aislado dentro de un cuarto y había sido encadenado allí durante 40 años. Al norte de Suecia, en una pequeña villa llamada Forfgadnet, se encuentra una de las casas más embrujadas de Suecia, la Vieja Vicaría, que fue construida en el año 1876. El primer fantasma documentado en este lugar se remonta al año 1927. La historia cuenta que un señor llamado Nils Hedlund residía dentro de la casa. Él reportó varios fenómenos extraños y encuentros con seres paranormales. En una ocasión, el señor Nils fue hacia su ático para recoger su ropa de la lavandería, cuando de repente se fijó que su ropa estaba siendo rasgada por una fuerza invisible. Pero eso no fue todo. Algunos años más tarde, a otro señor llamado Rudolf Tanden, se le apareció una señora vestida de gris dentro de su habitación. Él contó que la siguió mientras ella huía de él. De un momento a otro, se desvaneció para no volver jamás. Patrañas. No te apresures, Benny. Años más tarde, otro señor llamado Otto Lindgren y su esposa dijeron haber experimentado varias situaciones paranormales como sonidos inexplicables y objetos que se movían solos. La mansión Rose Hall en Jamaica es una de las casas embrujadas más famosas del mundo. La mansión fue construida por un señor rico llamado John Palmer. John se casó con una muchacha llamada Annie Patterson en 1820. Lo que no sabía era que, años después, su joven esposa le acuchillaría hasta matarlo. John Palmer fue reemplazado por otros dos maridos. El segundo fue envenenado y el tercero estrangulado. Una mujer muy cruel, Benny. Alrededor de la mansión había implantaciones y Annie ahora era dueña de todo eso. Bajo su mando, había una gran cantidad de esclavos y, según se cuenta, ella se convirtió en una poderosa hechicera. Utilizaba su magia contra todo aquel que se interpusiera en su camino y también para manipular a sus esclavos. Pero un buen día, los esclavos se rebelaron irrumpiendo en la habitación de Annie para matarla. Al final, desfiguraron su cadáver y lo enterraron para siempre. Ella llegó a ser conocida como la Bruja Blanca. Los testimonios de algunos turistas cuentan que han visto con sus propios ojos al espíritu de la Bruja Blanca en esa mansión. Así que si algún día vas a Jamaica, alístate una buena cámara para que nos mandes una foto de la Bruja Blanca. En este top han faltado ciertas casas. Por ejemplo, la de Puerto Montt en Chile. El problema es que con el tiempo, se ha ido probando que sus historias y lo que sucedía dentro de ella resultaron ser mentira. Dejaré que tú juzgues las historias que acabo de contarte. Este video fue sugerido por el Gilberto ST. En uno de mis videos anteriores, les pedí que me recomendaran un tema y Gilberto comentó esto. Muchas gracias, amigo. No olvides dejarme tus sugerencias en los comentarios. Los tomo muy en cuenta. Comparte este video con todos tus amigos para que la familia de Curiosos siga creciendo. Vamos en camino de los 400 mil suscriptores. Gracias por todo el apoyo. Mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós. Adiós.